Y el dinero no lo compra todo en el fútbol, el Paris Saint Germain fracasó en la Champions League ante el equipo más ganador de la competencia, el Real Madrid, en un partido que tuvo un pésimo comportamiento de los hinchas del equipo parisino. Las tímidas bengalas del principio que miraban los jugadores del Madrid se convirtieron en un fondo ardiente en la segunda parte. El árbitro dice que así no se juega y pide a los jugadores del PSG que median. Rabiot y Tiago Silva, entre otros, reclaman que se relaje el ambiente. A los blancos, por encima en el marcador, no les afecta. Uno utiliza las armas que tiene para intentar desestabilizar o intentar desconcentrar de alguna manera al equipo, no lo ha hecho en ningún momento, ni los ultras, ni la presión al árbitro, ni mucho menos. La escena se repitió después del gol local, cuando mejor estaba el PSG. Se vuelve a detener el encuentro ante la desesperación de algunos que quieren seguir. Una imagen vergonzosa ante la que el presidente guarda silencio. Y los jugadores le restan importancia. Las bengalas que se han interrumpido el ritmo, las ritmos de la afición. A mí no me ha molestado, ¿a ti te ha molestado? ¿Un poco? Va, va. Lo más importante es que no haya ninguna violencia. Se ha creado una atmósfera, un ambiente de fútbol de Champions League. De hecho, acabaron agradeciendo a los ultras e incluso regalando camisetas.